¡Suscríbete! 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 Tema de atención, estés, estés Tema de atención, no te pierdas Tema de atención, estés, estés Tema de atención, no te pierdas Tema de atención, no sé, no sé, no sé Amnésic, 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 no sé, no sé Ella es la línea de fin y yo no soy deloc de tu Yo no sé si yo, te veo, te veo, no sé Yo soy con ella, yo soy con ella Y yo arco, es práctico Amnésic, 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 fóra motiv Ea este línea de finish, eu nu sunt deloc sportif Eu nu știu cine bate acum la ușa mea Eu sunt cu ea, eu sunt cu ea